RCR, la red que comunica y une al Perú. Que usted saluda a Lodolfo, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes José Hernández. Como siempre, aquí en el central de la industria 1, nos encontramos junto a la naturaleza en la capital ganadera del Perú, precisamente el día de hoy, a través de AgroViral, y viene haciendo la entrega de Ciliga, esta agencia precisamente con previsión de las provincias de Manga, Ruta y Barra. Estamos con la jefa, Gaby Durán Cano, que es la compañera de Ciliga. Buenas tardes, compañera de Ciliga. ¿Cómo están? Buenas tardes, Red Nacional. Quien les habla es la ingeniera Lina Gaby Durán Cano, jefa regional de la agencia Belgara Sándoro de AgroRural, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Cuánto es la cantidad de Ciliga que se sigue entregando y para qué no la precisamente la resolución? Bien, en esta oportunidad con el programa presupuestal 121, que es mejora de la articulación a pequeños productores al mercado, estamos atendiendo a los nueve distritos de la provincia de Melgar, con una cantidad de 3.980 hectáreas, beneficiando a 6.000 familias productoras del sector agrario. ¿Sabemos que el director nacional de la ganadería estuvo asociada en esta región de Punta? Sí, justo en Asángaro, en la organización de Punta de Aguacá, sí hemos organizado el inicio del tiembra, porque allá nos ha llegado con anticipación la semilla, acá nos ha demorado, por eso que estamos entregando un poco tarde. En Melgar son cerca de 4.000 kilos de alfalfa. Son 3.980 hectáreas que estamos instalando de pastos cultivados, entre alfalfa, avena y pastos asociados que se están entregando allá en Uñor. Muy bien, se han dado presente las autoridades masiles, como también los productores que están en esta verde molla, a conjunto de la naturaleza que viene a visitar. Tenemos la presencia de todas las organizaciones a las cuales estamos beneficiando, los nueve distritos, sus organizaciones, presidentes y tenientes gobernadores. Muchas gracias por ese tiempo, sigue entregando esta entrega a los productores. Sí, agradecerles a ustedes por esa deferencia que han tenido acá con Agrorural, somos Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Agrorural, agencia funal Melgar a sangre. Muchas gracias, Miguel. Amigos de Blasio Regional, de esta forma estamos aquí, y las voy a ver un poco del panorama, José Hernández, ahí está la entrega respectiva de los semillas que vamos a tratar de acercar, precisamente un poco el panorama que se viene dando, precisamente junto a la naturaleza, en la verde molla, ahí están los camiones que van a transportar, ahí están algunas semillas, bueno, algunas autoridades seguramente también están por ahí. Vamos a ir conversando. José Hernández, en el panorama, como siempre, para el clase regional de RCR desde la capital ganadera del Perú, de Ayavir, Apuno. Interesante este despliegue informativo, Adolfo, sobre todo considerando que Agrorural está trabajando directamente con los agricultores y esta entrega para los agricultores de nuevos distritos de Melgar, este mejoramiento de pastos cultivados, lo que va a hacer es asociar y mejorar la calidad, sobre todo en el ganado, ¿no? Y sobre todo tú estás en plena zona, ¿no? En este momento donde se está realizando justamente la entrega. Se tiene previsto, también tengo entendido, Adolfo, que esta entrega va a ser en otras provincias de la región, ¿no? Sí, la entrega es a la provincia de Azangaromás. Ayer ya han estado ellos entregando el día de hoy aquí en la provincia de Melgar para los nueve distritos que se ha dado cita también a las propias autoridades de los distritos de Melgar, propiamente. Es una actividad en realidad bastante interesante, bastante festiva, porque beneficia, como ha indicado la ingeniera con la que conversaste, de Agro Rural a más de 6.000 familias, ¿no? Y va a tener un impacto directo, ¿no? ¿Cómo está el clima por allá en Puno, mi estimado Adolfo? Presencia de ráfagas de vientos, el cielo nublado, ya en estos meses hay una situación de panorama de lluvia aquí realmente, pero así es la naturaleza. Aquí la gente, con mucha alegría diremos, porque va a mejorar la producción propiamente pecuaria con esta similla de alfalfa en los pisos forrajeros. Sabemos que Melgar está a más de 3.800 entre 4.000 metros sobre el nivel del mar para la producción pecuaria. ¿En qué zona de Melgar se echó la entrega este mediodía, Adolfo? En estos momentos estamos en la Verde Moya de la ciudad de Ayaviri, un lugar, una, diremos, un paraje natural, que precisamente han dado un espacio para poder la entrega respectiva. Se han trazado bolquetes, camiones, donde no puede haber también, digamos, mucha conjunción de personas. ¿Y eso está a qué distancia de la capital de Ayaviri, Centro Moya? Estamos en el mismo Ayaviri, a un costado propiamente de la Moya. Sí, 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 ciertamente, Ayaviri mismo propiamente. Muy bien, mi estimado Adolfo, felicitaciones por este despliegue informativo a través de la Central Informativa de RCR, Red de Comunicación Regional. Ya estaremos contactados en cualquier momento contigo. Muchas gracias, un saludo a la distancia. Igualmente, muchos saludos desde Ayaviri, desde la capital de Adera para la agencia RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias. En el contacto en vivo, en directo, con Adolfo Becerra Ancasi, que nos permitía, ¿no?, la información al instante, ¿no? Al rural, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, está haciendo entrega de semillas para pastos cultivados, lo que va a favorecer a no menos de 6.000 familias de la jurisdicción de nueve distritos de Melgar. RCR, la red que comunica y une al Perú.